Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amiga Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no había en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Está fuerte y se contagia